Estamos de fiesta y contentos aquí en Telemundo porque quedan solo horas para el gran estreno de la serie Jenny Rivera Mariposa de Barrio. Anoche nuestra cadena mostró el primer episodio a la familia Rivera y al elenco de la serie en un teatro de Los Ángeles. La familia de Jenny estaba realmente sin bromear, conmovida, especialmente los hijitos de la diva de la banda que por primera vez vieron cómo fue la infancia y la adolescencia de su mamá. Vamos a escuchar lo que dijeron Jackie y Jenny K. Me siento bien emocionada, empezamos, no recuerdo cuán tiempo, pero hace un ratito y dando nuestras historias, hablando de mi mamá se sintió bien íntimo y para ver qué hicieron con esos historios estoy bien excited, pero a la vez sé que voy a llorar. Estoy muy orgullosa y muy feliz de estar aquí con mi familia, yo sé que los productores, mi tío, mi tía Rossi han trabajado muy duro para hacer este muy real, más personal. ¿Por qué buscan una mujer con hijos, hermano? A la noche y a la mañana me logró mi hogar, hermano. Fuera de sus casillas, este hombre tomó su mototaxi y fue...